Por favor, déjame soñar, déjame creer en la vida, aunque la vida sea terriblemente dura, déjame creer, déjame llegar hasta el final de lo que yo tenga que vivir, como sea, a pesar de lo que me falte, a pesar de lo que no tenga, a pesar de lo que haya perdido, pero con la esperanza de lo que he encontrado, con la esperanza de que hay un futuro aunque sea corto, déjame soñar, soñar en las cosas más hermosas que te puede pasar en la vida, soñar con un mundo mejor, con algo que sea verdaderamente tierno y dulce, sin violencia, un mundo lleno de alegría, con gente que vive y que sueña, déjame soñar, porque soñar es gratis, no cuesta nada, es lo mejor que te puede pasar, déjame soñar con un mundo donde la guerra no existe, un mundo donde los poderes son la fuerza para dar bienestar al que no puede, al que no tiene, déjame soñar señor, déjame soñar amigo, déjame soñar vida, déjame soñar, déjame soñar por favor, porque soñar es lo más hermoso que te puede pasar, y cuando abra los ojos de ese sueño, déjame que crea, que siga creyendo en la vida, que siga creyendo que hay una esperanza detrás de cada puerta, de cada esquina, de cada árbol, de cada amigo, de cada amiga, de cada animal, de cada cosa que la tierra ha creado, para que nosotros sigamos soñando, déjame soñar, déjame soñar, déjame soñar.